¡Suscríbete! 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 Siempre caminando, artista. Siempre caminando. ¿Qué delas, tu troco? Para la izquierda. Buena y obediente. Atento que cae la calle para la izquierda ahora. Dejado un poquito, artista. Sí, valiente, sí. Atentando siempre que hay artista. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Quédala tu, troco. Cuántala ahí, cuántala ahí. Siempre caminando, artista. Siempre caminando, artista. ¡Gracias! 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 ¡Elegante siempre con él! ¡Cebre todo ahí, partiste! A la derecha atrás ¡Bueno, valiente no hace falta más! ¡Con mucho mis partisetas! Edna de frente con él ¡Valecibida, valiente así! ¡Gracias! 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 ¡Mucho me sucede! ¡Atento al show! ¡Atento al show! ¡Atento al show! ¡Atento al show! ¡Adiós! ¡Tenho a dormir! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.